Concluido el 12 de febrero, el proyecto de ampliación de la calle North Corral Hollow ha reducido el tiempo de viaje a lo largo de este corredor. La calle North Corral Hollow se amplió de 4 a 6 carriles. Asimismo, la red de drenaje fue reemplazada. El flujo vehicular ha mejorado gracias a la optimización en los tiempos del semáforo. El proyecto de ampliación de la calle Corral Hollow concluyó a tiempo y respetando el presupuesto asignado. Gracias por su paciencia durante la construcción. Lo invitamos a conducir con seguridad mientras disfruta de este nuevo tramo carretero.